Esta semana se llevará a cabo el Tokyo Game Show 2014, la feria de videojuegos más importante de Asia, donde los grandes desarrolladores de la industria dan una probadita de los proyectos que están en puerta. En su conferencia previa al evento, Sony presentó varios títulos, de los cuales destacan The Order 1886, Resident Evil Revelations 2 y The Evil Within. La compañía Ready at Dawn mostró un nuevo tráiler de The Order 1886, uno de los juegos más esperados para PlayStation 4 que saldrá a la venta el 20 de febrero de 2015. Por su parte, Capcom presentó un adelanto de Resident Evil Revelations 2, el cual muestra a las protagonistas del juego, Claire Redfield y Moira Burton, así como un primer vistazo al gameplay. Por último, el survival horror está de regreso con The Evil Within, o por lo menos es la promesa del desarrollador Bethesda y Tango Gameworks en el nuevo tráiler del juego, el cual nos muestra un poco más de la historia y su antagonista. Estos títulos esperan estreno a finales de este año y principios del próximo.